Este cabrero el único que representa los personajes de Disney Ahí podemos ver a Mickey Mouse ¿Cómo se llama la Manterra de Verde? Fiona, la princesa Campanita Y bueno, pues son personajes muy propios de Disney Y pues vamos brindándoles un fuerte aplauso por favor Para este hermoso carro alegórico con los personajes de Disney Muy propios para festejar este día del día del niño Y por supuesto Miren la reina del día del niño de los charros De la asociación de charros González Gallo Les damos un fuerte aplauso por favor Aplausos